¡Muérete! ¡Corran! ¡Todo está a la base! ¡Corran! ¡Pues callaste! ¡Que escuché algo! ¿Te gusta que allí? ¡No, todavía no! ¡Estoy de trabajar allí! ¡Espera! ¡Ni haga algo aquí! ¡Eheh! ¡Guau! ¡Como de con tanta! ¡No lo sé! ¡Tampes me proteja de la lluvia! ¡Que tope! ¡Pues yo hice aquí! ¡No hice acope! ¡Pues con la semilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y ahora, nos vamos a hacer esto! ¡Guau! ¡Me encanta este trabajo! ¡Quédense aquí! ¡A buscar ayuda, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!